Todos los animes y mangas tienen datos impactantes de conocer, curiosidades e información que no siempre está al alcance de todos, o que simplemente por alguna u otra razón se han mantenido fuera del conocimiento general y del público. Y cuando un fan llega a enterarse, se puede sorprender demasiado. Por supuesto que en Dragon Ball no podía faltar, ya que debido a lo longeva que es esta franquicia, hay una gran cantidad de información, datos y curiosidades que siempre se nos pueden escapar de las manos. Incluso coincidencias y hasta errores que probablemente nunca pensaste que pasaron en Dragon Ball, y cambiarán tu forma de ver las cosas de ahora en adelante. Así que sin más, en esta ocasión te traemos 7 datos más impactantes de saber acerca de Dragon Ball. La edad de Bra en Dragon Ball GT Dragon Ball GT tuvo muchas cosas malas como el bigote de Vegeta, pero también muchas cosas buenas como el hecho de que Bra fuera la que obligara a Vegeta a rasurarse ese bigote. Seguramente todos recordamos aquella anécdota donde la hija de Toriyama le habló furiosa sobre lo que le habían hecho al personaje de Vegeta. Y luego este llamó a Toei, y logró hacer que le quiten el bigote a Vegeta. Por lo que decidieron plasmar esta graciosa situación con Bra ejemplificando lo que hizo la hija de Toriyama con su padre. Sin embargo, esta anécdota no es por lo que ponemos a Bra en este puesto, sino por su edad real. La cual seguramente no habías pensado a fondo, ya que en GT la pudimos ver como si fuera un adolescente o incluso un poco más adulta. Casi como Bulma a inicios de Dragon Ball. Sin embargo, la realidad está muy lejos de ello. Bra tiene 3 fechas de nacimiento, las cuales las podríamos categorizar en oficial, verdadera y canónica. ¿Por qué 3? Bueno, la realidad es que muchas veces ni el mismo autor ni Toei se ponían de acuerdo en fechas de ciertos acontecimientos. También hay veces que solo se olvidan y dan números al azar. Además de que como ha ocurrido en Super, han cambiado mucho de lo que pasó en realidad. La primer fecha de nacimiento de Bra según las guías de información de Aisenzu es en el año 778. Por lo que esta sería la versión oficial. La cual se mantuvo por mucho tiempo antes de la llegada de Super. La siguiente fecha es la verdadera, por así decirlo, que cuenta el nacimiento de Goku en el manga y fuentes oficiales, y de ahí contando los años hasta llegar al nacimiento de Bra. En esos supuestos 10 años de la familia de Goku donde no se vieron, naciendo en el año 780. Dos días después de las fechas oficiales. Finalmente, según ocurrido en Dragon Ball Super y con los cambios que se han hecho, el nacimiento de Bra ocurre en el 781. Justo cuando van al torneo del poder. Cualquiera de estas fechas choca por completo en Dragon Ball GT, ya que en comienzos fue en 789. Por lo que Pan no es adolescente, sino que apenas es una niña. Si tomamos en cuenta la fecha oficial de antes de Super, Bra tendría 12 años. Si por el contrario tomamos la verdadera fecha, calculando la edad correcta con lo del manga en GT, solo tendría 9 años. Y por último, si tomamos la fecha de Super, Bra tendría 8 años. Algo imposible. Claro, puesto que ya cambiaron por completo todo como hicieron con Super. Hicieron un cambio en las fechas al final de Dragon Ball Z y aplazaron también bastante lo que debería haber ocurrido. Esto sorprende más al ver la vestimenta que se pone Bra en GT. Su personalidad e incluso el hecho de que hombres adultos le coqueteen. Pues incluso tomando la fecha oficial, pero errónea de la Dei Senzu, ella sigue teniendo 12 años. Y si nos vamos a la fecha correcta con tan solo 9 años, sería realmente perturbador. Es bueno que Bra tenga un padre como Vegeta y que como se ve en el episodio de GT, la proteja muy bien. Número 6 A Kira Toriyama le gustan los tacos. ¡Qué delicioso! Seguramente habrás notado algo bastante común en los personajes, tanto principales como secundarios. Que Toriyama pone palabras graciosas o incluso el mismo nombre de los personajes. Es algo que siempre ha hecho desde el principio. Sin embargo, algo que cautivó sobre todo a los fans mexicanos es que... Quería importar una camiseta con la palabra tacos. Parece ser algo realmente al azar y que quizá no tenga importancia. Pero es un detalle bastante bonito para los fans que son de México y también es bastante curioso. Ya que tiene una anécdota. Básicamente y resumiendo todo. Toriyama probó unos auténticos tacos mexicanos. Y le encantaron. Por lo que como un guiño a esto, le puso la camiseta de tacos acrílico. Además de que eso quedaba perfecto con las palabras debido a que taco con K en japonés significa pulpo. Y es una manera muy normal y graciosa de referirse a los calvos. Algo así como decirle pelón a alguien de este lado del mundo. El bullying entre hombres. El greñas. Así que la camiseta de Krilin tiene un doble significado. Pues además de ocultar una anécdota graciosa de Toriyama y su gusto por los tacos. También es como si Krilin trajera una camiseta que dijera pelón. Esto ocurrió en 2015. Número 5 La saga del Torneo del Poder fue planeada desde 2015. A pesar de que el Torneo del Poder comenzó en febrero de 2017 en Japón. Tenemos información de que mínimamente fue planeado dos años atrás, es decir, a comienzos de 2015. Y esto podría explicarnos también la razón por la cual muchos episodios del Torneo del Poder están tan bien animados y tuvieron tanto tiempo para hacerlos. A pesar de que los primeros episodios de Super carecían de todo esto. La principal razón es como ya hemos mostrado en videos anteriores y hemos traído información verídica antes que nadie. Tenemos a un amigo que trabaja en Toy Animation. Que de vez en cuando nos daba información y gracias a él que le regaló algunos bocetos de personajes. A mi otro amigo que vive en Japón podemos ver las fechas de que estos fueron hechos a inicios de 2016. Pero eso no es todo, ya que de hecho Dragon Ball Super iba a transmitirse mucho antes de lo planeado y sería mucho más corto. Pues la idea principal era meter Dragon Ball Super luego de que la saga de Cell terminara en Dragon Ball Kai. ¿Por qué metieron la saga de Majinbo y por qué hicieron una temporada aparte? Eso fue para ganar un poco más de tiempo de animación y traernos más episodios de Dragon Ball Super listos. Esto por el hecho de que Akira Toriyama pidió que las películas también fueran animadas y por eso no estaban listos. Dragon Ball Super iba a empezar directamente desde la saga de Champa. Es por eso que el primer tráiler muestra directamente a Champa. Ya con el tiempo que ganaron en poner en transmisión la saga de Buu y luego animar cada una de las películas. Además poder terminar el torneo del poder también les dio tiempo para planear unas cuantas sagas más. Como el torneo del universo 6 y 7. Además de la saga de Trunks y Black. Sin embargo como los primeros episodios estaban a cargo de terceros estudios no tuvieron control sobre ello. Y por eso la calidad que se presentó. Podríamos decir que entonces lo único que íbamos a tener de Dragon Ball Super era... Saga de Black, Saga de Champa y Torneo del Poder. Así que es un dato impactante saber que desde 2015 se tenía planeado incluso cómo terminaría Super. Por ende lo de Moro seguramente también estaba planeado por aquellos años. En una entrevista Toyotero nos mencionó que llegaría el momento en que el manga superaría al anime. Y en ese tiempo el torneo del poder ni siquiera había comenzado. Número 4 Margarita y Bermot. Estos eran amantes. No lo sabía. Los ángeles y dioses destructores suelen tener una relación bastante cercana. Pero nunca lo suficiente como para que se pierda el respeto de maestro que los dioses siempre le guardan a los ángeles. Ya que aunque es verdad que siempre les piden cumplir caprichos. Cuando realmente se los proponen los ángeles pueden demandarle al dios destructor que se comporte como es debido. Y este deberá obedecer sin rechistar. Sin embargo hay una situación especial que estuvo a punto de ocurrir con Bermot y Margarita. Ya que originalmente en el manga de Dragon Ball Super Toyotero iba a ilustrarlos como si se tratara de una pareja. Es decir un ángel con un dios destructor siendo amantes. Esto lo sabemos debido a que la misma página oficial de Dragon Ball hizo una publicación con Toyotero. Dando ejemplos de las correcciones que Toriyama suele hacer cuando revise el manga. Ya que para Toriyama los ángeles no pueden perder su postura neutral ni siquiera con su dios destructor. Hacerlos ver como una pareja de este mismo dios sería algo que simplemente no iría con los ideales de los ángeles. Así que Toriyama le pidió que cambiara eso. Y así fue como tuvimos la escena del manga donde en lugar de ser Margarita quien coqueteaba y le daba uvas a Bermot. Fueron otras mujeres que se encontraban ahí. Mientras que Margarita cumplía únicamente con su papel de ayudante. Esto va muy de la mano con la teoría de que Bermot y Margarita tuvieron diseños basados en Joker y Harley Quinn. Además de IT. Ya que como sabemos ambos personajes son amantes y probablemente Toyotero se basó también en eso para darles un tipo de relación. Y recordemos que una de las portadas se ve a Margarita dándole un globo rojo al payaso. Goku GT está muerto. El icónico final de Dragon Ball GT recordamos como se esconde una triste realidad. Que tal vez muchos no nos dimos cuenta a la hora de verlo en nuestra niñez. Después de un final un poco abierto a interpretación de los demás. Ya que nunca se nos ha explicado claramente por qué es que Goku se va con Shenlong. Y deja el mundo de los vivos. La verdad sobre esto es que para cuando Goku hace la Genki Dama él ya estaba muerto. Ya que fue derrotado al intentar detener el ataque de una estrella y que la tierra explotara. Salvando además también a Vegeta quien iba dirigido el ataque. Goku hizo muy buen trabajo conteniendo el ataque y evitar que tocara la tierra. Incluso estando en estado base. Pero cuando una estrella aumentó la energía del ataque este creció de tal manera que directamente Goku recibió todo el golpe. Por esta razón es que la tierra no explota pero se creó un cráter enorme. Y justo ahí fue cuando Goku murió. Su último deseo pedido a Shenlong fue que le diera las fuerzas para poder regresar de nuevo. Al menos un momento y con lo cual podía reunir la energía del universo para derrotar a su enemigo y recobrar la paz. Es por esto que también luego de que creíamos que Goku ya no se levantaría milagrosamente comienza a flotar y crea una Genki Dama. Además de volverse inmune a los ataques de una estrella que éste lanzaba. También el comentario de Pan sobre que su abuelito parecía un dios. En general toda la atmósfera lo hacía lucir como un milagro más allá de su apariencia mortal. Esto explica el porqué justo cuando Shenlong aparece le dijo a Goku que tenía que irse con él. Fue quizá el trato de acuerdo que llegaron. Goku se volvería uno con las esferas del dragón y obtendría su deseo. De poder mantener su forma física al menos hasta obtener su deseo. Dándole un gran cierre y final a Dragon Ball JT. Algo que pocos se dieron cuenta como Vegeta, Epicoro o el Maestro Roshi. Número 2 La saga de Black y Danny Phantom. Tenemos ya todo un video referente a esta curiosidad y gran coincidencia. Quien sabe si quizá Toyotaro se basó en Danny Phantom para ciertos elementos de la saga de Black. Pero resumidamente te lo explicaremos. Justo en la tercera temporada de Danny Phantom, el capítulo el peor de los enemigos. Vemos que la trama y los personajes, así como muchas de las habilidades y técnicas, son básicamente lo mismo que ocurrió durante toda la saga de Black. Objetos para viajar en el tiempo. Un Danny malo que se separó de su parte buena y asesinó al otro. Robándole su cuerpo. Además fusionándose con otro villano y convirtiéndose en Dark Danny. Un personaje de cabello blanco, piel verde y mortal con la capacidad de viajar en el tiempo. Además el ambiente es muy parecido al futuro destruido con dolores de color verde. Una de las primeras presentaciones de Dark Danny fue en forma de gas oscuro y con ojos rojos, como Black en el anime, cuando elimina a Bulma. Tiene poder de telequinesis como Zamasu fusionado, puede hacer portales y tiene un enorme factor curativo, clones y básicamente los medallones cumplen el papel de anillos del tiempo. La forma en la que intentan atrapar a Dark Danny es la misma en la que intentan con el Mafuba. Lucha contra clones del manga que también la pelea es parecida, con cuatro clones y en general la saga tiene muchísimas referencias. Aunque puede que en realidad sea simplemente una gran y loca coincidencia. Puedes ver el video más a fondo que hicimos sobre ello, donde te harás cuenta que realmente es perturbador ver la enorme similitud que hay entre la saga de Danny Phantom y la de Black. Por lo que sí que existe la posibilidad de que se hubiese inspirado dentro de esa historia. Número 1 La realidad más impactante de todas, y de todos los multiversos, no solo de Dragon Ball, sino del anime en general. Es que Ranma estaría mucho mejor con Shampoo que con la tóxica de Akane. Ok, no, es broma. Pero sí, Shampoo es mejor. ¡Hurra! Pero en realidad el primer puesto del top sería la verdad más impactante de Dragon Ball. Y es que el gran éxito y rumbo que tuvo, así como la dirección de toda la historia, no fueron consecuencias directas de Toriyama, sino gracias al editor, el gran Torishima. Dragon Ball se convirtió en lo que es ahora. ¿Por qué? Bueno, de nuevo tenemos todo un video dedicado a ese tema, pero resumidamente, Torishima era el editor encargado de revisar los bocetos, ideas y diseños en general. Todo el manga de Toriyama antes de que fuera publicado, y según nos cuenta Toriyama siempre fue muy duro con él, ya que constantemente rechazaba una tras otra idea. Por ejemplo, la más sabida es que los villanos de la saga de los androides eran Maquijero y 19, pero Torishima dijo que parecían solo viejos, y que hiciera algo mejor, después 17 y 18, y que ahora parecían que solo eran unos jóvenes. Finalmente Toriyama llegó a la idea de un monstruo bastante impactante, el cual era Cell, el cual Torishima fue cambiándolo hasta que pasamos a la forma perfecta. Todos estábamos de acuerdo en que Fuey sigue siendo uno de los mejores villanos de Dragon Ball. Sin embargo, hace menos de un año se reveló que Torishima no solo se involucró en ese tipo de aspectos, sino que cambió casi todo el camino que se recorrió del Dragon Ball en inicios hasta el final. Cambió el estilo de aventuras a uno de peleas, la influencia de cómo Toriyama dibujaba escenas, el hecho de que dejara de lado a personajes y por un momento se centrara solo en Goku y Krillin. En fin, decenas de puntos, más como un ejemplo, el diseño del torneo de artes marciales fue hecho exactamente para que el talento de Toriyama al dibujar escenas fuese percibido en 3D. De no haber sido por todo lo que el editor influenció a Dragon Ball, seguramente hubiera terminado justo en el capítulo donde obtienen las esferas del dragón y Ulum y Pu Arpid en las bragas como deseo. O en caso contrario, si Toriyama hubiera continuado haciendo lo que quería, probablemente hubiera llevado la serie en un camino muy diferente, más cómico, similar a Jack o el Patrullero Galáctico. Así que si te interesa más sobre este tema, ya te mencionamos que tenemos videos dedicados a ello. Número 0 Los Arcillos Potara Este último dato impactante es un bonus, y también hay un video dedicado a errores de doblaje que seguramente te podría interesar. Los Arcillos Potara es un artefacto de los dioses, más específicamente, Arcillos Potara, o deberíamos decir, Sarsillos. Seguramente todos los que recuerden haber visto Dragon Ball en los noventas o las repeticiones de Zetas sabrán de antemano que los pendientes Potara siempre les hemos dicho Arcillos Potara. De que siempre se mencionó en todo el tiempo en el anime que así se llamaba. Seguramente con esto muchos hemos crecido pensando que así se llaman los aretes o pendientes. Una palabra equivalente. Pues bien, la realidad es que la palabra Arcillo ni siquiera existe en el lenguaje español ni en ningún otro idioma. La única palabra parecida es a que si en verdad existe sería Sarsillo, con Z al principio. Esto puede parecer difícil de comprender, pero lo que pasó es que de hecho en Dragon Ball lo hicieron mal y dijeron Arcillo. Y en Dragon Ball ZK se reutilizó y de hecho sí que se menciona los Sarsillos Potara, con Z. Bueno, ponte este Sarsillo de Potara en la oreja izquierda. Sin embargo, no se sabe por qué en la película de Broly cuando Gogeta vuelve a decir la palabra, les vuelve a decir Arcillos. Quizá porque aquí el director fue al alogarse y quiso mantener la continuidad como en Dragon Ball Z. Así que bueno, eso sería todo. Espero te haya gustado el video. No olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canales de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de moro y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias!